¿Cuáles son las partes del baloncesto? Hemos querido involucrar todas las partes del baloncesto. ¿Cuáles son todas las partes del baloncesto? Por un lado los entrenadores, por otro lado los árbitros, que muchas veces también están fuera de este tema y son parte del baloncesto. Por otra parte, un campo de baloncesto para niños y niñas de 6 a 16 años. Y por otro lado, un showcase, que es un escaparate de jugadores de entre 15 y 19 años. Jugadores de élite internacionales. Tenemos casi 11 países diferentes. Tenemos africanos, tenemos de Lituania, de Serbia, de muchos sitios de Europa. Son jugadores de élite que quieren una oportunidad. Esos jugadores están buscando dar el salto a formarse en Estados Unidos, en las universidades americanas. Y hemos aprovechado traer a estos jugadores aquí y traer a los entrenadores americanos para que los puedan ver. Estos entrenadores americanos van a estar viendo a estos jugadores de élite a ver qué jugadores pueden reclutar para sus universidades. Evidentemente, esto es un tema muy competitivo. Durante todo el verano hay épocas del año que son donde se puede reclutar, otras no. Julio es uno de los meses que se puede reclutar. De hecho, empieza el periodo a las 5 de la tarde del día 6. Entonces, a partir de mañana a las 5 de la tarde ya pueden reclutar. Y es cuando tenemos el showcase. Por eso están ellos aquí, para ver este tipo de jugadores. En Estados Unidos, evidentemente, hay muchas ligas de verano donde ven los jugadores americanos. Pero no tienen tanta opción de ver los jugadores europeos. Y por eso lo hemos creado nosotros.